¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Aviva! ¡Abajo! ¡A un lado! ¡Al otro! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a zapatear! ¡Sí, suerte, suerte! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¿Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a saltar! ¡Arriba! ¡Venga, arriba! ¡Muy bien! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Yo muy bien! ¡Y tú qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos a este show a comenzar! ¡Muy bien! ¡Y empezamos! ¡Hoy día es lunes de luna! ¡Muy bien! ¿Y qué hacemos los lunes? ¡Rezamos! ¡Manos juntitas! ¡Ojos cerrados! ¡Uno, dos y tres! ¡Antes de la guarda! ¡Dulce compañía! ¡No me desampares ni de noche ni de día! ¡No me dejes solo que me perdería! ¡Déjame en los brazos de Jesús y de María! ¡Amén! Ahora, ¿qué canción le cantamos a Jesucito? ¿Cuál? ¡Jesucito de mi vida! ¡Muy bien! Jesucito de mi vida es triste niño como yo Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón ¡Dulma en los brazos de Dios! ¡Dulma en los brazos de Jesús y de la iglesia! ¡Muy bien! ¡Dulma en los brazos de Dios! ¡Dulma en los brazos de Jesús y de la iglesia! Jesucristo de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es mi honor. Y esta semana hablaremos de nuestros sentidos. Te cuento que tenemos cinco sentidos. ¿Cuántos? Cinco, mis. Uno, la vista. Señora tus ojos. Muy bien. Dos, el olfato. Toca tu nariz. Eso. Tres, el gusto. ¿Dónde está tu boca? Aquí está. Cuatro, el oído. Tus orejas. Excelente. Y cinco, el tacto. Tus manos. Bueno, hoy día hablaremos del sentido de la vista, es decir, de nuestros ojos. Y dime, ¿cuántos ojos tenemos? Uno. No, mis. Tenemos dos. Uno y dos. Vamos a pegarlos aquí. Un ojo. Y dos ojos. ¿Sabes? Nuestros ojos son ventanitas que nos permiten ver todo lo que está a nuestro alrededor. Tú puedes ver a las personas, a los animales y a las cosas. Puedes ver de qué color son, qué tamaño tienen y qué forma tienen. Nuestros ojos son muy importantes y tenemos que cuidarlos. Imagina tú que no tuviésemos ojos. A ver, ciérralos. ¿Puedes ver? No, mis. No podemos ver. Claro que no. Por eso tenemos que cuidarlos. ¿Y cómo cuidamos a nuestros ojos? No viendo mucha televisión, porque si no, nuestros ojos se ponen rojos y se van a enfermar. ¿Ok? Entonces, ¿vas a cuidar a tus ojos? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a jugar con nuestros ojos. ¡Sí! Vamos a observar algunos objetos. ¿Ok? A la una, a las dos y a las tres. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa que es maravillosa y fantástica es. Si miras bien, sabrás qué es. ¿Qué ves? Es un globo y es de color amarillo. Muy bien. ¿Vamos por otro objeto? Sí, vamos por otro objeto. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa que es maravillosa y fantástica es. Si miras bien, sabrás qué es. ¿Qué ves? Una caja. Y esta caja tiene la forma de un cuadrado. ¡Muy bien! ¿Vamos por otro objeto? Vamos por otro objeto. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosa que es maravillosa y fantástica es. Si miras bien, sabrás qué es. Muy bien, ¿qué ves? Una muñeca. Y dime, su vestido es de color rojo. Entonces, nuestros ojos son muy importantes porque nos permiten ver todo, ¿cierto? ¡Claro que sí! Y llegó el momento de trabajar. Manos arriba. Muy bien. Abajo. Adelante. Abre manos. Cierra. Abre. Cierra. Muy bien, mis niños. Aparte de la ficha que te mandó Miss María, vas a decir a la mamá que te dibuje en la hoja A3 un ojo. ¿Ya? Así como esta. Pero a mi ojo le falta algo. Por eso tú vas a moldear plastilina de color negro. Y si no hay plastilina, mamita te va a cortar tiritas de papel negro para que tú al ojito le puedas poner unas lindas pestañas. ¿Ok? Bueno, mis niños. Mañana nos vemos para conocer otro sentido. Te mando un beso. Cuídate mucho. ¡Chao!